Y ahora nos vamos a ir hasta México para conocer a la llamada bruja de Texcoco. Es un artista que hoy está revolucionando la música folclórica de México de una manera muy sorprendente y muy popular. Así es, Stephanie. Karina Monroy lo entrevistó y ahora pasamos con ella para que nos cuente los detalles. Muy buenos días, Karina. Adelante con esta historia. Se consideraba una persona normal, común y corriente, hasta que un chamán de Texcoco le dijo que era una de sus brujas. De ahí es donde sale el nombre justo de la bruja de Texcoco. Y adentrarnos en su magia de verdad que resultó ser una experiencia sublime que no quiero dejar de compartir con ustedes. Vamos a conocerla. Hay muchas miradas. O sea, no es común ver a alguien así por la calle. Yo no quiero violentar porque yo sé, claro, de primera mano cómo se siente el ser violentada. Se siente cómo se siente el ser discriminada. Imponente, majestuosa, hechicera. Es la bruja de Texcoco. Una artista que está rompiendo cánones no solo en la música de raíces indígenas en México, donde busca erradicar el machismo, también en la defensa de las distintas formas de expresar la feminidad. Un documental inspirado en su historia está nominado al Premio Ariel 2020. Yo me entrevisto de toda la vida, ¿sabes? Desde que era niño me encantaba ponerme los vestidos de mi madre. Disfrutaba mucho. Para mí mi madre es un ícono de feminidad muy importante en mi vida. Entonces yo lo hacía, pero muy triste que desde niño yo tenía ese sentimiento de que lo que estaba haciendo estaba mal. ¿Por qué? No sé. Pero para mí era algo malo. Y personas como nosotros tenemos que estarnos cuidando de que no se nos note lo ****. Es muy lamentable que un niño tenga que pasar por eso. O sea, es muy importante que también reconozcamos a las infancias trans, porque existen también. Octavio Mendoza Anario nació en la Ciudad de México hace 32 años. Estudió física en el Instituto Politécnico Nacional. Fue maestro, pero su pasión es la música. Siempre estoy como en la frontera de muchas identidades. Me considero una mujer trans, pero también me considero una persona queer. También soy una persona no binaria. Me gusta mucho el lenguaje de la inclusión, porque eso generaliza mucho. Yo igual no tengo como una etiqueta para la música que hago. Puedo decirte que me inspiro en un huapango de la región de la Huasteca. Puedo decirte que me inspiro en una canción purépecha en un sonabajeño del estado de Michoacán. La bruja de Texcoco es enorme, no solo por sus 6.3 pies de altura, sin tacones, también por su arte que hechiza. Es multiinstrumentista, cantautora y performance. Tenemos referentes muy importantes, como Juan Gabriel, Chávez La Vargas, que aunque no era mexicana, bueno, es un representante ahorita sí de la comunidad, pero antes no se veía, pero podía más la música. Pudo más la música, como dice Juan, o sea, lo que se ve no se juzga, ¿no? Yo puedo salir así y tengo derechos. Y sé que la gente no puede violentarme por el hecho de salir así. Lamentablemente México sigue siendo un país muy violento hacia las feminidades, hacia las transfeminidades. Entonces es momento de mostrarnos, para decir, aquí estamos. Esta reciente gira que hizo por Europa le ha hecho realizar uno de sus más grandes sueños y asegura que no descansará hasta llevar su música hasta los más profundos rincones del mundo. Oye, digno de aplaudírsele, mi querida Karina, muchísimas gracias. Me parece sumamente interesante porque es una artista. Su música, ya llevarla hasta Europa, estar nominada a un Ariel, me parece extraordinario. Creo que en nuestro país todavía hay mucho que hacer por la inclusión, pero se está avanzando, ¿no? Y bueno, muestra la historia que acabamos de conocer de la bruja de Texcoco. Lindo como le hace un homenaje a su madre, como lo reconoce y además triste de lo que vivió en su infancia. Sin embargo, mire cómo lo giró a algo positivo y además entregarle al resto parte de esa linda cultura mexicana y lo que siente. Así que muy lindo. Gracias, mi querida Karina.